Hola amigos de redes sociales, bueno aquí estamos en Banda Max, bien acompañada, se acaba de terminar, vámonos Recio, pero ya sabes que la dinámica aquí siempre está en contacto con los fans y con los artistas, y como tú eres un compositor, que sabemos que le escribes a muchos artistas, pues queremos que nos des una probadita de estas canciones y nos digas cómo resultó ahí la relación entre los artistas y las canciones. Ah, muy bien, ya está, ya está. ¿Ya a finalizar la garganta? Más o menos, más o menos, pero ustedes me van a ayudar a cantar también y a componer. Y a descomponer. Mientras, les voy a ir dando la probadita. A ver, ahí va. Dale. Consecuencia de mis actos de repos. Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce, y me maldigo a mí mismo, no te cuide cuando te tuve. ¿Qué? Ah, fue un pedacito y ahora. Y ahora, ¿cómo nació? Pues esa canción la compuse en mi casa, que es su casa, ahí con mi penito una mañanita, después de tomarme un cafecito, por eso dice, ¿Con quién tomar el café cada día de lluvia? Y estaba hasta lloviendo. Ay, qué romántico, me encanta esa canción, ¿eh? Estaba hasta lloviendo, entonces. Se inspiraron. Me inspiré y ya se las mandé a mis amigos de Lavando el Recodo. Y, pues, afortunadamente les gustó, la grabaron y pues esa es la canción, la historia. Muy bien, esa es la historia. ¿Con quién tomar el café cada día de lluvia? Si termino en la locura, será culpa tuya. ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañarte? No lo sé. Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente, no me interesa en lo más mínimo volver a ti, ahora a mi cuerpo otra mujer le pertenece. Pues esa es una canción de desamor, no, de dolor y eso. Y a la gente le ha gustado mucho y pues, yo se la mandé a mi compa Fidel Rueda. En ese disco también me grabó otra canción que se llama Y todo, porque te amo, que es una romántica también. Y pues, así fue. ¿Y si estaba dolido en ese momento? Yo creo que sí, pues hace como tres años, pero yo creo que si estaba dolido. Y no, sin para escribir esas letras, eso está dolido. No te deseo, mi sed y amar la he saciado en otros brazos. Con ella soy feliz por si no las has notado. Es tan ilógico que pienses que te extraño. Tú ya eres cosa del pasado.